La bala de fresco 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 Venga, mira, derecha, un poquito a la izquierda, un poco, un poco, pegámonos de freno, eso. Venga, otro poquito ya, ya está, de caída, de caída, de caída, ¿vale? Ya me han mandado un poquito. Esa es, señores, vamos, de freno, siempre ganando un poquito la calle. Bueno, vamos, de Directory. Ya me han mandado un poquito. No, 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 no. No, no, se jong niña. ¿No se enqueña la calle? ¿Aquí no te llaman más? Sí, sí, sí. Bueno. ¡Gracias! Menos pasos. Menos pasos. Menos pasos. Los dos costeros a tierra por igual. Vamos. Un poquito poco después. Pon esa índole. Los dos costeros arriba. Otra vez. ... ... ... ... ... Un milímetro. Un milímetro. Vamos izquierda por igual. Bueno, bueno. 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 A la derecha. ¿A la derecha? Bueno. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Nico. Vamos. Nico un poquito. Bueno. Un poquito más. Bueno. Un poquito más. Vamos a medir. Nico un poquito. ¡Bueno! ¡Aquí un poquito! ¡Bueno! ¡Vamos a ir en el... ¡Un poquito de ahí! ¡Ahí lo tienen ahí puesto! ¡Ahí en el Sánchez! ¡Buen trabajo señores! ¡Qué buen trabajo! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Bueno, balance ahí! ¡Aquí en el Pulsa de Viado! ¡Aquí en el Pulsa de Viado! ¡Pues el Paulismo! ¡Ántale! ¡Vamos! 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 ¡En la psole las pal Entrev Oren! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.